José María Román ha visitado el Mercadillo Solidario por un corazón de hierro que la Asociación Corazón Sin Fronteras y la Empresa Reciclajes del Sur Bahía desarrollan en la jornada de hoy en la Plaza de las Bodegas. Una cita en la que ha estado acompañado por la primera teniente de alcalde, Ana González, los delegados municipales de Salud y Mercado, José Alberto Cruz y Fede Díaz, la presidenta de la Asociación Corazón Sin Fronteras, Maite San Saturnino, el presidente de la Empresa Reciclaje del Sur Bahía, Carlos Luins Barroso, el jefe de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, Manuel Barranco, y el delegado territorial de Medio Ambiente, Óscar Curtido. Se trata de una iniciativa donde Medio Ambiente y Salud se unen a favor de esta entidad que trabaja por la promoción y prevención de la enfermedad cardiovascular y fomenta los hábitos saludables para la mejora de la calidad de vida de los pacientes y sus familias. Hoy este Mercadillo Solidario es por un corazón de hierro, unimos el corazón, unimos el hierro, tanto los corazones con una enfermedad cardiovascular tienen una segunda posibilidad en su vida y todo lo que tenemos en el mercadillo tiene una segunda posibilidad hoy. Lo que tratamos es de, como bien dice Maite, de enlazar la salud, en este caso, el corazón con el reciclaje y con la economía circular. Y vamos a tratar de buscar la similitud que hay entre una cosa y otra. Es un placer que veamos la iniciativa que tienen diferentes entidades, asociaciones, por el cuidado de nuestra salud, que al fin y al cabo es uno de los ejercicios más importantes que podemos hacer, y cuando hablamos del corazón, mucho más. La iniciativa del Gobierno está siempre en el cuidado de esta salud y hay estrategias puestas en marcha en las que creo que ha participado Maite relacionadas con el cuidado cardiovascular, que yo creo que es uno de nuestros principales progresos que podemos tener en la sanidad. Un día como hoy, yo creo que a celebrar lo que es la economía circular, al fin y al cabo. Es decir, tenemos un mercadillo aquí que he podido echar un vistazo previo a estar aquí en estos momentos y la verdad es que da gusto ver cómo hay personas, cómo hay asociaciones que creen en el reciclaje. Al fin y al cabo, creo que hay que abogar por esta economía circular, dejando de un lado esta economía lineal, que prácticamente estamos acostumbrados a un expolio de recursos naturales y tenemos que poner en práctica, permitir una segunda vida, ¿verdad Maite? Como bien decías tú, una segunda vida y es un símil, creo que muy apropiado también para vuestra asociación de Corazón Sin Fronteras, porque creo que es una segunda vida que tenemos que valorar todos estos materiales, no solo para apostar por la sostenibilidad, creo que también tenemos aquí una fuerte apuesta por la protección medioambiental, creo que también una fuerte apuesta por el empleo, creo que por la creación de empleo que cada vez más permite darle una segunda vida a todos estos artículos, a todos estos productos y la economía circular. Desde la Junta de Andalucía siempre estaremos colaborando en ayuda a entidades como la vuestra, todas estas iniciativas que llevéis a cabo, porque entendemos que coincide perfectamente con la filosofía que estamos llevando a cabo, apostando por esta economía circular que queremos implantar en todo el territorio andaluz y de manera pionera se ha comenzado en la provincia de Cádiz. Por tanto, a vuestra disposición, para lo que haga falta y por supuesto del alcalde para todo lo que necesitéis en Chiclara. Muchas gracias. Una empresa de reciclaje de restos metálicos y demás que se une por eso del corazón de hierro para que al final se pueda dar una segunda oportunidad y hay que decirlo que lo hacemos en la tierra, en España, que es el país de mayor trasplante del mundo. Por tanto, ahí tenemos un éxito que nunca podemos olvidar. Y todo esto tiene que ver con muchísimas campañas de concienciación. Cuando tenéis la capacidad de imaginación para conectar el reciclaje medioambiental con el reciclaje de órganos para dar vida, para que la vida pueda continuar, pues mira, estáis haciendo un matrimonio magnífico entre medioambiente y salud y de verdad que es de merecer. Luego tenéis una persona que es Paco, que no me iba a olvidar de él, que es un incansable o un poco más. Por tanto, también tenéis una representación aquí como para que podamos todos sentirnos con capacidad de que efectivamente hay imagen. La jefa de prensa lo sabe hacer, a mí es maravilla. De modo que se produce una magnífica conjunción de astros para que esto sea una buena manera de comenzar para ese reciclaje medioambiental e incrementar la capacidad de seguir trabajando muy bien con los trasplantes. Así que muchísimas gracias a todos, me alegro muchísimo que hayáis elegido Chiclana, que hayáis optado por esta Plaza de las Bodegas y en fin, yo creo que de año en año lo podéis ir mirando, ajustando para ver qué es lo más conveniente. Pero desde luego, gracias a todos los que habéis molestado por estar en el día de hoy para que al final, cuando alguien vea esto en su casa a través de la tele, lo lea en la prensa o lo escuche en la radio, sepa de que aquí nos hemos reunido un montón de personas para un mercadillo de recaudar fondos, pero también, sobre todo, para decir qué importante es que algo que ya no le sirve a alguien le pueda servir a otra persona para seguir dando vida. Y esa es la llamada de atención que hacemos. Así que muchísimas gracias a todos. Este mercadillo solidario permanecerá abierto hasta las 17 horas y en él los visitantes podrán adquirir productos de segunda mano o que sus propietarios han desechado sin ni siquiera utilizar y que pueden ser útiles para otros. Se pueden encontrar desde máquinas de escribir antiguas, cajas fuertes, básculas romanas, jarrones, candelabros, ropa de agua, relojes, hasta literas y artículos decorativos de cobre y bronce, entre otros. Los beneficios íntegros de las ventas de este mercadillo irán destinados a los fines de la asociación Corazón Sin Fronteras.